Ahora sí, chiquilla ¡Dámonos, chiquilla! ¿A dónde, mi reina? Diosito santo, mi vida, ¿por qué mandas estas tentaciones al mundo? Nomás nos hacen que nos... ¡Échale, mija! Así, así, así A ver, a ver, escúchame Porque eres muy bueno, es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres Me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo, estoy muy enamorada Pero tengo mucho miedo que un día me dejes Y vuelva a estar sola como antes, mi amor Me gusta estar contigo así, cerca de ti Hablar de amor, de ti, de mí Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así, cerca de ti Hablar de amor, de ti, de mí Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Al besar tu boca, al mirar tus lindos ojos Me parece estar soñando al besar tus labios rojos Cuando estoy contigo Me gusta estarte mirando Al mirar tu linda cara que tienes tan linda Con esa sonrisa eres mi amor Me gusta estar contigo así, cerca de ti Hablar de amor, de ti, de mí Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así, cerca de ti Hablar de amor, de ti, de mí Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Raúl Sandoval y Cintia